Los asambleístas en este día importante, en este día creo que histórico para el país y sobre todo para los ciudadanos que dependemos de la obra pública a través de los gobiernos autónomos descentralizados y de los estudiantes que requieren educación a través de las instituciones de educación superior que están afectados con el tema que estamos tratando. Quiero reiterar la felicitación que le han hecho a la comisión y sobre todo al proponente de esta iniciativa. Creo que también es necesario saludar a los ciudadanos del país que se encuentran pendientes del tratamiento de esta iniciativa en esta asamblea. Con este proyecto estamos cumpliendo verdaderamente con lo que manda la Constitución de la República y sobre todo aplicando verdaderamente lo que significa la descentralización y la desconcentración. que muchas de las veces solo se ha quedado en nuestra Constitución de la República. No puede ser posible que las instituciones que tienen pleno derecho y que prácticamente son los dueños de estos recursos tengan que realizar sendos trámites tanto en el SRI como en el Banco del Estado a través de presentar proyectos para que se les devuelva lo que es suyo. Esto no puede seguir pasando, presidente y estimados compañeros asambleístas. Prácticamente el Estado se ha convertido en intermediario como sucede con otros temas, como por ejemplo uno que recién tratamos en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, que tiene que ver con los derivados del petróleo como el gas de uso doméstico y los combustibles. A decir, de los distribuidores, ellos quieren comprarle directamente al Estado el gas, los combustibles, pero que lamentablemente, lamentablemente, el Estado se convierte en intermediador, vendiéndole a las comercializadoras que casi en su mayoría son extranjeras y que no dejan el recurso acá. Y esto, si el Estado tomara esa decisión, tal como le dijimos en la Comisión de Biodiversidad, los costos inclusive se abaratarían, se abaratarían y el dinero circularía con mucha más facilidad en nuestro país. Y lo más curioso es que los distribuidores quieren comprarle al contado al Estado, pero que el Estado sí les financia hasta por 14 días a las comercializadoras extranjeras. Esto, como dije, no puede seguir pasando. Los gobiernos autónomos, las universidades y las escuelas politécnicas no se merecen esto. Pero peor aún, los ciudadanos, que son los beneficiarios directos de estos recursos en obras, que signifiquen bienestar, que signifiquen desarrollo para cada uno de sus sectores, no pueden esperar la indolencia de un Estado que prácticamente ha visto a los municipios, como decía un compañero asambleísta, más pequeños, inclusive de manera discriminatoria. Fruto de este abuso y de esta distorsión, yo quiero contarles que en mi provincia se encuentran varios proyectos viales de todo tipo, de acuerdo a las competencias de los gobiernos descentralizados, en total abandono por el incumplimiento en la devolución de estos recursos, y porque el Banco del Estado les ha hecho presentar proyecto tras proyecto para devolverles, a través de proyectos, estos recursos que son suyos y que no lo ha hecho hasta la actualidad. Y quiero contarles, compañeros asambleístas, estimado presidente, que esto no únicamente pasa con los recursos del IVA, también sucede con los recursos de la ley amazónica, tanto del Fondo para el Desarrollo Sostenible como del Fondo Común. El gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, se dispone de estos recursos y por eso son los atrasos, el incumplimiento en la entrega oportuna, en el cumplimiento de los cronogramas, para cumplir con este objetivo que es entregar, tal como dice la normativa, hasta el 5 de cada mes, el tema de los recursos provenientes de la ley amazónica. Y aquí quiero hacer una denuncia pública ante el país y ante la Asamblea Nacional. El Ministerio de Finanzas no transfiere los recursos que la Secretaría Técnica ya lo hizo para el programa de profesionalización de los docentes que se está llevando a través de la Universidad Nacional de Educación. Y como consecuencia, tenemos un programa paralizado hace más de cinco meses. Los docentes privados a este derecho de profesionalizarse para entregar mejores conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus estudiantes, no pueden seguir con el mismo. Estas acciones son recurrentes. Cada semestre hemos tenido que escuchar a los docentes en profesionalización cada año en la Comisión de Biodiversidad para tratar de defender, y lo hemos hecho, este derecho que tienen los docentes alumnos para profesionalizarse. Yo quiero manifestar una vez más mi apoyo a esta iniciativa, así como mi pedido de que a través de esta Asamblea se le combine al Ministerio de Finanzas para que transfiera de manera inmediata los recursos para el programa de profesionalización que beneficia a más de ocho mil maestros de la Amazonía y de varias provincias del país y que no pueda seguir suspendido a la espera en los trámites en lo que tiene que ver a estos convenios, tanto con la UNAE, Ministerio de Educación, como con la CENECID. Mi solidaridad, finalmente, presidente, también con todas las familias afectadas y esperamos que los cohes cantonales, provinciales y el cohe nacional tomen las mejores medidas por el bien de los ecuatorianos. Que tengan una buena tarde, todos y todas, estimados compañeros. Tiene la palabra asambleísta Rodrigo Coyaguazo. El asambleísta Freddy Alarcón se supo que con el proyecto de ley se busca la descentralización, así como la desconcentración del poder. Recordó que el gobierno central se queda con los recursos que le pertenecen a los gobiernos autónomos descentralizados y que motivo por el cual las obras no se concluyeron.